Hola, ¿cómo están? Soy San Juana Martínez y les traigo los pormenores de lo que se está viviendo en la Corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, donde se sigue el juicio contra el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y su mano derecha, Genaro García Luna. En esta ocasión se ahondó en el tema de los narcoperiodistas o los supuestos narcoperiódicos que apoyaban al entonces secretario de Seguridad con coberturas favorables. Le tocó el turno a Héctor Javier Villarreal, el antiguo secretario de Finanzas del PRIista Humberto Moreira en Coahuila. Él dijo que fue testigo cómo se le entregaban 25 millones de pesos en efectivo al periódico El Universal para obtener, a cambio, coberturas favorables. Explicó con lujo de detalles que era Sergio Montaño, una mano derecha de Genaro García Luna, quien hacía las entregas en maletas del dinero en efectivo. Y para más ejemplos explicó que en una ocasión Montaño le dijo si era posible que el gobierno de Coahuila se hiciera cargo de los 25 millones de pesos mensuales que le tenían que entregar al periódico El Universal. Fue entonces cuando Héctor Javier Villarreal mostró una factura que fue emitida el 24 de junio del 2009 bajo el concepto de publicidad de campaña de rescate al turismo y no tenía folio. El monto era por 11 millones y medio de pesos, 10 millones de pesos como supuesto pago irregular o soborno, más un millón y medio de pesos por impuestos. Esta es la primera vez que en el juicio que se sigue contra García Luna se muestran las pruebas de manera contundente sobre los sobornos que daba el entonces secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Bueno, ustedes saben que a García Luna se le acusa de tres cargos, uno por tráfico de cocaína, el segundo por delincuencia organizada y un tercero por declaraciones falsas. Pues como ustedes ven, el detalle, el testimonio de Héctor Javier Villarreal ha sido contundente para demostrar que había toda una operación mediática para apoyar en sus planes de protección a distintos cárteles de la droga al gobierno de Felipe Calderón a través de García Luna. Bueno, pues les agradezco mucho coincidir en este espacio y seguiremos informando. Soy San Juana Martínez. Gracias.